¿Cómo están amigos y gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal, esta vez estamos con un nuevo juego, esta vez estoy aquí solito individualmente, nuevamente después de tanto tiempo. Estamos en otro video más para nuestra semana del terror, estamos aquí con notes of obsesión, o en español, notas de obsesión, algo así, vamos a darle a play, espero yo que el juego se esté viendo bien. Ok, parece ser una mujer, escuché una mujer. Me muevo con WASD, lo clásico, no sé si tengo que correr, no, no corre al parecer, no, no funciona, no corre, vale, solo caminamos. Si me agacho, ok, controles básicos, QE no funciona, F no tengo nada, vale, nada más WASD y agacharme, ok. Estamos en lo que parece ser nuestra tipo casa, o más bien nuestra casa, no tipo casa. Ok, hello, puedo interactuar con esto. Ah, sí, con esto, ¿por qué no abre? Ok. No voy a entrar, no me deja entrar, no quiere que entre. ¿Eso qué es? Esta es la luz. Están libres, si doy la vuelta. No, no, no. Hello. Se ve bastante realista el juego, no lo voy a negar, sí tiene muy buena iluminación. Y, ¿por qué no se cerró? Aquí hay una silla tirada. No puedo abrir. Hello, Dad. Esta casa es como de esas, como de casa de ricos, con tipo minimalista. Más bien, es minimalista la casa. Estamos en el segundo piso. Lo que veo somos como una señora. Ahora, no sé si sea, si tengo más hijos, no tengo idea. No sé mucho de la historia, no leí el prólogo. Que me ha dado la ocasión de leer un prólogo. O sea, aquí hay cajas, escucho una caja musical. El detalle aquí es de que no sé si me puso los audífonos. Vieron, ahorita lo compruebo con la caja de música. Yo creo que sí, 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 me los puse bien. Sí, porque la... ¡Coño, me cerraron la puerta! ¿Y dónde está con exactitud la caja de música? Aquí. Ahí está. Interactúo con él. Sí, ya lo había descubierto. Las manos de la señora están muy arrugadas, así que ya tiene más de 60 años. Bueno, no. Uy, ¿qué es eso? 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 Pucha, la... El botón derecho. Mantén el... Posiciona E para interactuar con los símbolos. Ok. ¿Quién está ahí? Quítate la caja. No, no, yo no estoy, yo no estoy. Quítate la caja. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. Acabo de entrar en tensión, ya siento como me hormiguea el cuerpo. Y solo es la lámpara. ¿Qué estás haciendo atrás de mí? No, no, es mi cámara, es mi juego. Ya tuviste el tuyo con The House. Quítate la caja. No la uses todo el tiempo. Ay, ¿por qué te atientas? Ay, déjame mi experiencia. Mi no entender ver y mucho. ¿Quién te acuerdo? ¿Quién fue? Me metí a una puerta y ahora no sé a dónde me vine a meter. ¿Qué edad se está moviendo el cochecito? ¿La música está muy tensa? Ay. Ay, pensé. Ay, como si estuviera goteando en la... De hecho, está como que... Goteando el techo o yo qué sé. Supongo que algo tengo que hacer con los símbolos. Ah, mira aquí hay uno. Puchúrralo. Tengo que buscar símbolos para abrir la puerta. Ok, pero ¿dónde encuentra el otro? No vuelvo a dar cuerda. La música está súper de tensión. Por aquí... ¿Algún simbolito? No. Ah, sí, 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 sí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Agacho, puchurro, eh. Gracias. Es muy amable de su parte. ¡Coño! La jodida tele se encendió. Vale, este es un juego de esos de los que la habitación es como infinita o yo qué sé. Está cerrado. No puedo pasar. Ok, algo se mueve allá afuera. Estoy escuchando. ¡Coño! Que está golpeando la puerta. No, yo no estoy. Ya me fui. No estoy. ¡Uy! No estoy. Ya me fui. ¡Coño! Golpeó la puerta. No. ¡Holy shit! Abrió la puerta. No, yo de aquí no me muevo. ¿Qué carajo es eso? Ok, es el elefante. ¿Para agacharme para qué? ¿Para pasar? ¿O para qué quiero agacharme? Me dice que me agache, pero ¿para qué me agacho? Aquí hay uno. Nada aquí, nada acá. Ah, por acá puedo pasar. Por aquí no hay nada. Ni por abajo, ni por arriba. Por arriba. Ya había uno, ya había uno. Ya, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Activa la caja, activa la caja, que se va. Ahí está. Agárralo. 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 Agárralo, te dicen. Ahí está. ¿Puedo saltar? No. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No es por nada, pero el juego como en sí no da tanto miedo, pero en la... Bueno, está creando bastante suspenso. No, yo me voy de aquí. Está creando bastante suspenso, pero la música sí es bastante mortal aquí. Sí está dando... ¿Qué coño? ¿Escuché algo cerca? Ah, ya decía que algo escuché cerca. Agárralo. ¿Qué? 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 No, yo me voy al rincón. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy. No estoy. ¡Ay, que ya acabé! No estoy. No estoy. No estoy. Cariño, te dije que te veía la otra noche. ¿Y ahora qué? ¿Qué droga? ¿Ya me puedo ir? Coño, que me equivoqué, botón. Ah, ya salió. Ay. ¿Sigue agachada? ¡Ah! Shit, escuché algo cerca. Aquí hay algo. Como que ¿cuántos de estos necesito? Necesito. ¿Hay alguno aquí en la cocina? Vale, como que cada que se acaba la música de... De la caja... Valga la redundancia de la... De la de esta de música. ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? No, ¿qué? No, ¿qué hice? ¡Párate! ¡Párate! ¡Corre! ¿Con qué corro? ¿Por qué te quedas agachada, hija de tu mamá? ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué cerraste la puerta? ¡Ay no, que está ahí! ¡Ay no, que está ahí! Te dije que la otra noche... Te dije que la otra noche... ¡No puedes correr! ¡No puedes correr, hija de tu mamá! ¡No puedes correr! ¿Para dónde? Para acá, para acá, para acá, para acá... ¡Vente, vente, 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 vente! ¡No puedes correr, hija de tu mamá! Sé que es lento, pero... ¡Ay ya se abrió la puerta! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Que no pueda subir... Que no pueda estar feliz y no se puede subir... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Ya no? Este paso me queda fónico... Ya no quiero ni darle cuerda a la caja de música... ¡Llevo tres símbolos! ¿Pero para qué los quiero? ¡Ay vuelve a empezar la música! ¡Perfecto! ¡Hay uno al fondo! ¡Hay uno al fondo! ¡Hay uno al fondo! Espérate, ¿qué dice aquí? ¿Tú no deberías haber terminado esto? ¿Algo así? ¿Harriet? ¿Harriet es mi nombre o algo así? ¿Ahora qué te metes en problemas, Harriet? ¿Y ahora qué? ¡Coño! ¡Me cerró la puerta otra vez! ¡Ah no! ¡Ay! ¡Esto me da miedo! ¡Hijo de su mamá! ¿Qué carajo era eso? Pero sigo sin entender la razón del título O sea, dice notas de obsesión ¿Pero obsesión de qué? Y en primera, ¿cuáles notas? ¿O se refiere a notas de música o algo así? ¿Notas obsesivas? No pueden cerrarme aquí, por favor Todavía no He visto para qué necesito El... Los símbolos Porque ya recogí ¡Coño! Lo escuché rugir No, ni loco voy a bajar No puedo abrir aquí Vale, me estoy perdiendo de algo Coño Que le doy cuerda con este Ah, aquí hay otro Coño, que ahí viene No sé dónde está Yo me voy por acá Lo estoy escuchando Está abajo ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Síganos en nuestra Síganme en mis redes sociales Que se las dejaré en la descripción Si no, les aparecerán en pantalla Y nos vemos a la próxima ¿Qué carajo era eso? Goodbye Goodbye ¡Gracias!